Hola a todos, mi nombre es Fanny Ramos y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo de nuevo a mi gran amigo Rupol, vengo a Sergio Elizalde, ya lo conoces Rodolfo Escalera y el reto del sinsajo consiste en que el sinsajo supuestamente es un pájaro que hace varios sonidos, el sinsajo hace varios sonidos, no es por solo ser hambre, ¿entendemos? Ay, pues me salió del reto de la cotorra. Aquí tenemos ya, llevamos ya como dos horas haciendo una lista de los personajes que vamos a hacer, enumeramos y vamos a hablar, alguien va a decir del 1 al tanto, ¿cuántos son? 28. Son más. Ah, son 44. Ay, güey, 44. Bueno, del 1 al 44 vamos a decir, eh, un número para poder escoger que es la que vamos a invitar los tres. Vamos a empezar con esto. Bueno, tú escógeno. 7. Yuri. Sass. Vos en vivo, vos en vivo. Escuche, escuche. Escuche. ¿Quién es el cielo? ¿Quién es el cielo? ¿Quién es el cielo? No, qué perro. ¡Venga! No, sí, creo que no vamos a... ¡Ay, a mí sí me supera esto! Cada quien canto con su personalidad ¡Ya sé! Esto no va a ser un rato, esto va a ser... Mira cómo cantamos Va a ser un karaoke Bueno, en cuanto a Yuri, sí, wey Ok, otro... Belinda La noche es anestesia Que envuelve medamlesia Te voy a enseñar Que vea mi color Cómo baila el sapito Canto brinquitos A, 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 a Llevemos, tomas, las dos Con palabra que está Prestando libre a la universidad A ver a tu voz A ver a tu voz Para eso se dice No, no, no vaya El 22 Bebé Yo empiezo con bebé Va Ella se ha cansado de tirar la tomalla Se va quitando pompa a pompa de la naranja Estoy dormido esta noche, pero no está cansada No miro ningún espejo, pero se siente toda guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas No me voy a elegir una noche fría Pero no la estaba por sucio y aginera El miedo y ambas recorrían Cuando cruzaba los deditos tras la puerta Calviste el mío, guapo, se le iba comiendo el tiempo con tus venas Cada vez que me dices puta Se ve tu cerebro más pequeño Una vez más, no, por favor, que estoy cansada No puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No dijiste que el ronillo duerme Cortando el bebé, ¿quién ganó? No me fue 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 Bebé, un saludo por todos 32 Barney No, no Ay, amiguitos Yo los quiero mucho Vamos a jugar este juego Te quiero yo Y tú a mí Somos una familia feliz No me fue No te quiero Outro Camis Ya gané Tres Ocho La tesorito Voy a bailar suavecito, 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 tus oídos Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con ella y ahora me preguntó ¿Qué es cuál es la última coleta? Y el camino que voy a andar Tiene rocas y tiene espinas, la espina mía Muy bien No, wait, ¿para qué lo hago? Están cogidos ¿Ya? Sergio, el quince, número quince Oh baby, baby, I wasn't supposed to know that I was doing it on me I think I did it again I didn't use They were just friends Oh baby, who's you think I'm alone But it doesn't mean I'm serious I didn't use Give me more, give me more Give me, give me more Ok, yeah ¿Puesta? Punte para la del canal 2, 1, 1 ¿Cómo se llama? No, se llama Sandy Cohen Aaaaaaa ¿Mickey? ¿Mickey? ¿What? 13 Me nace del corazón Desde la gente en mi vida Que no sabe ver si no usted Que no sabe ver si no usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Es que no me cancina Me nace del corazón El corazón me domina Uuuu Se lo me sale Se lo me sale Má bonita Qué ninguna Má bonita Má bonita No, eso no Fue un placer Conocerte Saludos a Angie Martínez No, hay otra canción 23 David Lisbeth Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Dígale ¡Ay qué! ¡Ay qué! Jame maria Cuando sierras mía Yo te dejaría No, esto no se vale queue O sea, están Que, están los dos cantando Súper merga wey No, es como Que están imitando a demi Yo cansé No, jodido Jame maria Cuando sierres mía Pero está еще El punto de Sara ¡Yes! ¿Tú se nos aunque Sí Paulina Rubio Deus La pregunta Saludos San Saludos Saludos por nuestras amigas de Rupi Alaska, one of each other, Alaska ya sabe